¿Sabes qué? Me está gustando esta idea de... porque es como mi propio... mi propio canal 34. Omar, hay que hacer nuestro propio show. Así como nos... No, no, bueno, ya no quiero trabajar. Yo ya más dirijo detrás de cámara. Ay, hombre. Soy... sí, sí, argelias. ¿Logo me quieres poner ahí? Esa es nuestra oportunidad de hacer nuestro show. La gente nos ha pedido un show de televisión. Dicen que es el próximo paso. ¡Eh! Ahí está la tecnología. Con Instagram. Hay que usarla. Con Instagram TV. Pero ¿cómo generas billete, nene? ¿Cómo tú sacas billete de un Instagram TV? Con likes. Entre más likes tienes, más seguidores, más chichén. ¿Qué el billete no iría entonces a Univision? Llegan los patrocinadores para Instagram. Pero ¿no sería billete de Univision? ¿O sería mi billete? Entonces la compañía Win-Win. Ya ves, ya les di la fórmula a los jefes. Win-Win. Product placement. ¿Qué significa eso? Product placement. Ponle que tú estás haciendo un episodio de las Velascadas de Velasco. Yes. Mira, ¿te gustó mi segmento? Las Velascadas de Velasco. De Velasco. Y en ese segmentito tomas tu cafecito y dice Dunkin' Donuts. Oh, I love Dunkin' Donuts. Cha-ching. Igual, todas las mañanas tomamos Dunkin' Donuts porque compramos la bolsita. Y les doy promoción y gratis. Exacto. Sí, porque está riquísimo el café. Wow, I like it. Hay un ejemplo. Entonces la sección, las trompadas de hoy. ¿Qué ha hecho hoy el presidente Trump? Cortesía de Trumpos México. Ah, bueno. Duncan. Yo-Yo's Duncan. Yo-Yo's Duncan. Bueno, deja pensar cómo podemos sacar billete a esta gran chibi. That's about it, man. O sea, ¿tú crees que Kim Kardashian... Exacto. Ella no se levanta si no va a hacer un millón de dólares en el día. No. Exacto. Sí. ¿Cuánto dinero voy a hacer hoy por vender mi chiquitibum? No, un millón de dólares. No. Órale. Ella no da paso sin huarache, como dice Omar. Bueno, su hermana. ¿Cómo es que ella gana dinero? Todas ellas. Tomándose algo o poniéndose un labial o algo así. Eso. Le pagan, creo, un millón de dólares por cada post. Sí. Pero primero tengo que generar un grupo de seguidores y tengo cero seguidores en Instagram. No, sí tienes, Omar. Yo no... Bueno, es el show. Dígate, ahora que fuimos a... No, yo. Yo no tengo redes sociales. Ahora que fuimos a Rusia, gracias, seguidores, porque nos aumentó un poquito más el numerito. ¿Cómo? Bueno, pero... Estamos a... La meta es llegar a 100 mil este verano. Le dije a Omar. Nos quedan 4 mil. Hay que llegar a 100 mil este verano. ¿Cuándo me dijiste eso? ¿No te dije? No. Ah, lo pensé, ¿verdad? Bueno, la meta es llegar a 100 mil este verano. Y podemos. Síganos en Instagram, Omar y Argelia. Claro que sí. Porque vamos a empezar en nuestro propio canal de televisión. Pero estos no son mis seguidores. Son los seguidores del show de Omar y Argelia. Omar. ¿Y quién es el show de Omar y Argelia? Ah, creo que ustedes están envueltos indirectamente de alguna otra negra. No, ok. Sí, da, qué bruto. Tú no quieres algo personal. Tú no quieres algo personal. No, 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 no. Tú no quieres algo personal. Es a donde voy. Esta es tu marca, papá. Papá. Esta es tu marca, papá. Omar y Argelia.